¡Sale! ¡Listos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ahí viene Boomer, ahí viene Boomer. ¿Quién va a estar en la torreta? Ok, va, va, Smith, Smith. Vas, Mechanical, Vas, Mechanical, Torealo. Regresate, regresate. Para acá, Mechanical. Vente, 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 sígueme. Para acá, media, tira. Brinca, brinca, brinca. Vente, vente para el otro lado. Ahí me están echando granadas. Ahí va, va, va. ¡Tonde todos a la cabeza! ¡Tonde todos a la cabeza! Y luego, luego, vámonos a la del otro lado. A limpiar todos a limpiar. Cuando vamos pasando. Ahí está la torreta. No sé, no sé, no sé, no sé. Ahí cayó. Siento. Charly, Charly. Charly, Charly. Pecho, pecho, pecho. Ahí está. Me subieron los módulos. A ver. A lo destrozado, a lo destrozado. Ahí viene el boomer. Ahí viene el boomer. Ahí viene el boomer. Ahí viene. Ahí está volteado Bien, vamos a la mitad, vamos a la mitad Ahorita vamos a la 41 Yo ahí lo llevo Hay que llevarlo para la otra Hay que romper este lado de los inmunizadores, eh Se trata de que no se cure Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya Ahí se va a voltear ahorita Charly y Delta, Charly y Delta Charly y Delta Uy, ya no lo cae, ya no lo cae La otra y la otra lo que no Todos a limpiar, ya saben, todos a limpiar Todos a limpiar el petiso Usen la especialización, lanzacronadas Para limpiar usen las lanzacronadas Ahí lo voy a voltear, ahí lo voy a voltear Ahí viene, ahí viene Voy, la torre está Allí Va a caer, 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 cayó, cayó, cayó Se te pasó a ti, Aztec, se te pasó a ti el ojo, Aztec Limpiar la amputiza la otra, a limpiar la 41 Yo lo traigo Todos a limpiar la 41 Bien, bien, vamos, bien, vamos, bien Yo lo traigo, yo lo traigo Yo lo voy a voltear, lo voy a voltear, lo voy a voltear Dale, dale, dale Aquí cae muchachos Hay una más, una más al pecho, al pecho A la otra, a la otra, a la otra Aquí te dejo, es porque ahí te reviva Alfa Ahí te revive la bolita Dale, aquí lo traigo, aquí lo traigo, aquí lo traigo, aquí lo traigo Los mongos, los mongos Sí, aquí lo traigo, aquí lo traigo Dale, dale, dale Mario, dale Mario Sí, aquí lo traigo Sí, aquí lo tumbas, aquí En ese de aquí lo tumbas Ahí va Dale, dale, dale Vuelta, vuelta, vuelta Aquí muere, aquí muere Vuelta, vuelta Tírale Mario, tírale Mario No se atrevisten, no se atrevisten Se cagó, no se atrevisten Ahí está, ahí está Bájate Mario, bájate, bájate Ya la vas a activar Vamos al otro lado, vamos al otro lado Y nos queda la otra No, no, si sirve esta, si sirve esta, si sirve esta Si sirve esta, aquí cae, aquí cayó Dale, 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 dale Ya cae, ya cae A huevo Ya la primera hora, aguas, aguas a limpiar, a limpiar, a limpiar Limpien, limpien, limpien Se siente bien chido la primera vez que lo matan Se siente bien chido la primera vez que lo matan Hay que acabar de limpiar, eh, ya están todos Es que jugando con buen equipo que todos atraigan bien se puede, güey Lo hicimos bien A la primera, a la primera, al mecánica, a leer vientos A ver, cabrón, esto es, esto es ahorita que todos se pongan a bailar Deseño de chaleco, una exótica, ah cabrón, no sé, era exótico Ah, cuño Chingado Usted no se lo da A la primera, 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 a